Dios amoroso, en esta noche que se despliega ante nosotros, queremos elevar una oración llena de gratitud por un día que culmina. Te agradecemos Señor por cada instante de vida que nos has concedido y por las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Pedimos Dios misericordioso que tus ángeles cuiden nuestro descanso esta noche, que llene nuestro hogar, nuestras vidas y las de nuestros seres queridos con amor, salud y abundantes bendiciones. Que sus alas protectoras nos rodeen y nos den la tranquilidad de saber que estamos bajo tu cuidado divino. En esta hora de silencio y reflexión, extendemos nuestras plegarias por aquellos que están enfermos, humildes y necesitados. Te pedimos Señor que envíes tu sanación y consuelo a quienes sufren, que tu luz ilumine sus caminos y que encuentren alivio en tu amor infinito. También oramos por aquellos que hoy vivieron un día gris, cargado de dolor y angustia. Te pedimos Dios compasivo que les concedas fortaleza para superar sus dificultades y que encuentren consuelo en su brazo amoroso. Encomendamos todos estos deseos y preocupaciones a tu divina voluntad, confiando en que tú conoces nuestras necesidades mejor que nosotros mismos. Que esta noche sea un recordatorio de tu amor inquebrantable y de tu promesa de cuidarnos en cada momento de nuestras vidas. Amén. Amén.